Así... no podemos seguir. No puedes ir a caballo al trabajo todos los días. ¿Y qué vas a hacer? ¿Me vas a dejar en el olivar como quien deja a una niña en el colegio? Si es lo que quieres, lo haré con mucho gusto. De ninguna manera. Entonces, aprenderás a conducir. Te enseñaré. ¿Conducir un coche yo? Por supuesto. Eso es imposible. ¿Por qué no? No puedo, Miran. No puedo conducir un coche. Mi esposa es capaz de cualquier cosa. Es muy fácil. Te sacarás el carné enseguida. No, Miran. No podré. ¿Ves eso en la parte de atrás? Sí. Lo veo. Lo estoy pisando fuerte. La otra es el acelerador. No puedes cambiar las marchas sin pisar el freno. Cambia la marcha de P a D. Vale. Bueno. Manos al volante. Vamos entonces. Venga. ¿Y ahora qué hago? Levanta lentamente el pie del freno. ¿Va a ir rápido? No, queda. Levanta el pie. Empezaremos yendo despacio. Vale. Vale, Miran. Se mueve. Se mueve. Eso es lo que queremos. Bueno, estoy conduciendo, ¿verdad? Eso es. Pero vamos un poco lentos. Mira el camino. Vamos, mira el camino. Vamos un poco más rápido. Ya vamos rápido, Miran. No vamos tan rápido, ¿eh? Sí, comparamos el coche con esos niños. ¡Ay! ¡Ay! ¡Se acerca un tractor! Vale, 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 vale. Para, 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 para. Ahora arranca. Vas bien. Vamos bien. Pisa el acelerador. Pero de manera controlada. No, no. Vamos muy rápido. No te preocupes. Vamos bien. Pisa el acelerador. Más, 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 más. No puedo más. Para. Bueno, venga. Vamos bien. Vamos. Eso es. Eso es. Bien. Ya lo suelto. Ya lo suelto. Vale. Vale, ya puedo yo. Bueno. Vale. Ya lo entiendes. Ya sabes hacerlo. ¿Por qué nos paramos? Pone stop, Miran. ¿Cuándo vamos a arrancar? No lo sé. Dímelo tú. Parece que estaremos aquí esperando para siempre. Porque eso no va a cambiar. Te haces el gracioso ahora. Te estás burlando de mí. No te rías en mi cara. Bueno. Ahora... Mira si viene alguien por la carretera. Si ves que no viene nadie, arranca con cuidado. Vale. Pero ahora... Ya conduzco yo. Porque habrá algo de tráfico. Oh, gracias a Dios. Gracias a Dios. La próxima clase será con tráfico. No iré a la próxima clase. 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 ¡Gracias!